Excelente Mira la fe ahí ¿Qué pasa? No es fe Vaya Oscar de droga no? Jajajajaj Cuando tuvieron relación Estas dos se sumaron dos pilas ¿Si? Se escucharon Una base llena de llego Ah, quedaron pero Quedaron voladitas Y se estuvieron en relación Y le echaron bueno Si, frente a mujeres No hay tanto daño pero La cijera Claro, se pusieron a cortar césped Jajajaj Vamos a decir que el cholo no tiene mapa Ah Eh No mapa no está disponible Ya tenéis que recorrer nomás Buscar Hasta que con chico chino ahí Si Te da la curiosidad cholo Hay cancha Apartamiento Ay señor Que baja solito El toque que empieza a las 10 vieja No sé Jajajaj Tanto tiempo encerrado que ya No hay nada Deja No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Hay trabajo Ahora La cocina Oh, buena cholo No hay nada No hay nada Te pusiste en la cara Jajajaj ¿Ves más? Aún no Miren este de televisión ahí Hay un camión de esos que hacen retransmisiones de las tv Si Estar ¿Nomén? Si 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 Por aquí ¿Entonces era por ahí realmente? ¿Estaba metido ahí o no? Ah no La otra, la negra, está por el estrado, ¿no? Ahí están Son 12, ¿no? No hay otro ¿Infectado o un perro? No, es el primero ¿Están adentro entonces o? Están adentro de la puerta Bueno, pero mata primero a los cochinos, ¿sí? No hay otro 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 Ah, lo traes por ahí Detona cuando los cochinos se acercan No hay otro 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 ¿Qué hay que hacer? Te voy a abrir todo de afuera o te voy a abrir esta cocina? ¿Habrá de tirar? No No hay otro 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 Ah, cañemos ¿Vas a ver a la abráe? Entonces vamos a ir Uy ¿Y es de los feos? Vieja, feo Tres más Corre No hay otro Ah, cerró la puerta La negra te cerró la puerta vieja Te cerró la puerta No, ala Te cerró la negra Te cerró la puerta vieja ¿Cómo cerró la puerta vieja? Te cerró la puerta vieja Te cerró la puerta vieja Dejate traicionado para morir de ella Ja, 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 ja La mejor suerte el chulito abrí te diréis para atrás y dejáis la salsa a los vais a incendiar el tiro para ti 4-6 años esas cocinadas tienen consciencia de abrir una puerta vieja aaaah... ahí van a por ti van encima vieja ¿Qué es la que lo he infectado? ¿Qué es la que lo he infectado? ¡Uy! Ah, te callo igual ¿Qué está diciendo, negra? ¡No te callo igualandres! ¡Oye! ¿Qué es la que encontrar? mira, hazlo lo que hiciera tenia un buen tiempo vieja, asi que ponele oye, te dejo casi tenu, cava el puro brazo que te puso esa sigamos asi ahi va maman este maman de ahi no sale oh, en el cuello ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Los enemigos son muy precisos cuando cargas contra ellos Por eso te di un puro headshot y fuiste bueno Ahora corre jajaja uy ya estoy bien suba el as una ilusión cortita mira la botellita cholo ahora viene la basura ya ahi esta el botello dejo cuidado ya muelo los pulmones popito uuuu suba la solo jajaja ahí viene la solo de sumarse solo shinkai se escondieron allá atrás adonde rayos rayos aro si se fue la llaga si se fue la llaga aro 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 su aro aro fuera, 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 fuera hay un cocinio ahí ay te dejado está fuera ese es ese mío izquierda si, hay uno por ahí y uno por fuera sufre el cuerpo la negra aquí está, se lo mata todavía ahí recién lo mató si yo estuviera ahí, yo la habría matado el toque vieja hasta con un palo la habría matado y vas a ayudar no es asqueroso bueno, sabía el que es bueno vieja Bueno, para el lado que no te metiste Hay que descargarlo, ¿qué le está mostrando a la cocina? Voy a buscar la revista, hay una revista cojita Sí, eran cosas brígidas Miren la bandera aquí Jaja ¿Lo entiende? ¿Todo ese tipo de cosas? No, 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 no... Ya creo que no estás tan cortado Jajajajaja la diálogo no va a ser asombrado Drogas Y vienen encapsuladas de ese toque Mira, mira, al fondo vieja Hay dos cositas ahí Mira, ¿qué es la cocina? Comida Sí, es que va a dar lugar A ver, ¿qué está aquí? ¡Uh! ¿No ha sido una vez también alma? ¿Carta parece esa? ¡Nada! ¡Nada! ¡Bueno! Ese whisky de Luquita Ese que era Fortongo ¡Oh! ¡Vadita! O sea, si te viene una guerra más o menos buena ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, bueno! ¡Ahí nos va! ¡Es 770, señor mío! ¡Ahí nos va! ¡La hecha! ¡La hecha! ¡La hecha! ¡Capacidad de escorrencia! ¡No vamos! ¡Las van a limpiar el cañón! ¡Mira! ahora si va a estar pero sanguinaria el revolver para que sea más chimichanga ah le pusiste le pusiste foca más poderoso más potente se alcanza uno, tiene 50 tornillos recarga estabilidad a que le voy a poner recarga o estabilidad vacilación del arma es más estable porque no es tan pájaro huevo ¿está el cerco? se está limpio la limpiadera ahi ahora se pone brilla la cosa la escopeta te vuelve a la cabeza esa tiene un motor botiquín viejo esa de salud antes te faltó bastante el caballo me hace falta el caballo pobre caballo solo no tiene culpa de nadie me mataron si solo en vez de lo he matado así lo pescado con una cadena en el cocot y se lo corto la ciudad el se mereció la muerte hermano y usted deja que se merecen jajaja ah no se la negra dijo que fueran por ahi debe haber alguna entrada mira una botiquita viejo no son palas que son ah este cope ah esta encha no se puede no esta encha casi ya por los lados hay que esperar pero por aqui no me voy a entrar pum lo que necesitamos es darnos la vuelta de si solo si o por donde me vienen delante o en todo caso tengo 211 cositas para mejorar mi aqui aqui dice fabricacion sigilo bloqueado ya fabricar silenciadores bueno velocidad de movimiento en modo escuchar botiquines aumenta mas rapido botiquines aumenta mas rapido osea botiquines mas rapido aumenta la velocidad al usar un botiquin salud aumentada aumenta la salud maxima 25% no no ah no es que uno tengo que empezar por este este dice velocidad movimiento en modo escuchar ya vale hay 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 mira aprendiz fabricar mejores de combate este da 20 ya 20 ya es malo fabricar silenciadores vale no es malo no es malo que dice esa? hmm? esa cual creo 30 ah 30 baja ah 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 se quedan 71 este da 40 si va el me sirve un de abajo que? cual es? dice movimiento al arrastrarse ah te mueves mas rapido a acostarte y mantener el circulo para acostarte pero me alcanza para este fabricación de bombas de humo las bombas atrasadoras se convierten en bombas de humo lo que agrega una pantalla de humo que bloquea las líneas de visión del enemigo vale vale pero no quiere que hago solito le aumente aumente mi jugada si receta desbloqueada silenciador no 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 afirmar Anda, me echaste el tromel si es que hay alguna cosita por ahí Osetes Osetitos Hay un gatito ahí, mira Ahí es lo de la otra mesa, ¿te marca algo? Mira Para el baño Aca el confort Hermoso Deja te andado, escopeta te andado Estoy bien equipado aún Estoy bien jugoso solo Todos saben que un juego se pone brijo cuando te dan hartas balas Los de partida de los Resident son así Uy, ¿a dónde están? Casi que cuando empieza ese sonido Ah, ya lo vi, ya lo vi Son dos, tendríamos que ir en modo ninja Y pichar los modos ninja, ¿no? No, ciclosus Ahí está, ya lo vi Hay que ir a los modos ninja, ¿no? Picholo Hay que ir a los modos ninja, ¿no? Hay que ir a los modos ninja Tengo que ir a los cuchillos para deshantar, ¿ya? Tengo que ir a los cuchillos para deshantar, ¿ya? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Acha! ¡Acha a alguien! ¿O no? ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Le quebraste el barrio, chelo! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Víjala! ¡Vámonos a la gente! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Víjala! ¡Que se escondieron por ahí! ¡Víjala! ¡Ahí van por ti! Sí, pero no saben dónde estamos yo ¿Dónde? ¿Dónde fue el juego? Hay que inspecionar todo ¡Busquense escondite! Son dos, chas, que andaran por ahí Ese fue para el otro lado Ay, ¿qué es el puerco? Ay, ¿la ves ahí en la cajita deja? Mira Mira cómo se desangra Una sopita de macaco Veja allá, uh, mira Vean una pistola ahí Son una pistola y bala Ah, ya no, una escopeta, yo lobo Es el que pillarlo por la espalda, veja Ahí, mira, ahí Ah, bueno, se metió para allá Se tiró, se tiró Mejor porque Ah, que me pegaron a escopetazos, mejor Te dejás desnocado al tiro, cholo Parton, ahí andas Llena de qué? Esta luz, está llena Esa es una barreta de cereal Ah, de veras que estoy lleno Voy a tratar, voy a tratar Ah, hay algo más gente en este Mira, uy, te pido a pasar silenciado, ¿no? Eh, pero parece que se gasta también ¿Lo vas a incendiar, cholo? Ah? ¿Lo vas a incendiar? No No se quieren ni meter el divisio No se quieren ni meter el divisio Está cagada, mira esa oveja Todo en calma ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí Sí Termino de revisar, púselo No hay que... Debemos pasar el mundo del mundo del mundo del mundo Está lleno de barrio Está lleno de barrio ¿Vale subir o no viaja? ¿Hm? ¿Vale subir? ¿Subir? Sí ¿Qué? porque hay mas pisos arriba ah si, hay que subir yo creo si, parece que si pero no hay nada más allá yo veo que por ahí hay más cosas puede ser cinta cinta tijera mira alcoholemia más alcoholemia mira para el silencio ah falta papel ah falta papel venga antes para que el papel ahora no hay un papel solo aquí hay papel nada aquí hijo entramos aquí hay papel no droga tuerquita lleno lleno de vida lleno de vida lleno de vida mira dispense agüita probamos un refresco agüita 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 mira hay un cafetero para el cafecito ahi una pizza si ya vamos para el tiro no chulo ya jaja jaja ya jajaja 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 no esa es el nombre de banco no hay por acá jaja jaja eso Ah, mira el palo con clavo Puedo hacerme un palo con clavo, pocholo No es malo, ¿tú cuánta resistencia tendrías a cocinar? Bien, bueno, ¿es esto o no es esto? Eso, mira el acercamiento, no sé cómo se funcionarán realmente, así que... Wilson Souski, no sé qué dormido, Wilson, güey Está enfermo, está muriendo Positivo No, a ese cabrón le traía Está vos, está vos, está vos Tienes que dejar de pelearnos este oso, si no está pegado La revolver porque... Y acá al lado le voy a darle prioridad, ahí está ¿Te copilla? Sí, ahí sí, chaval ¿Dónde va a ver a Javier? Allá no hay nada, sí, de allá vengo Hay que irse para el edificio para viajar al segundo piso Hay que repitearme de todos estos lobos porque mataron a Joey Todo caso de verdad, en varios cocinadores ya hay una cabina, ¿no? Sí, pues allá lo revisé ya Ah, es que de ahí vení, ¿no? ¿Dónde está el cadáver? ¿Ah? ¿El cadáver? Ah, ahí está Hay una escalera, chaval Sí, pues sí, por aquí tengo que subir al segundo piso Pero por dentro también hay una escalera ¿De verdad? Sí, pues No, pero por aquí no se puede ir Por ahí no Ahí nepa la esta Ahí no voy ¡Vive gente, gente, gente! Agua al que de Forner ¡Ja ja 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 ja! ¡Gente! ¡Hay gente! ¿Qué hay gente? ¿Ahí está ¡What? ¡No, no, no! No, no, no Tijera, tijera Cinta, cinta Uy, la negra se arrastra bien, que vi Es tu lado, es tu lado, es tu lado Ahí está Uy, es muy fría Tiene un ¿Los otros sin caer de espalda? Sí, es claro Ahora Venga para acá No le gustó pillarse a yo Uno por uno van a morir giles Mira Uy, pero como te oí esa rata vieja ¿Ese rato? Ahí es uno, no es por solo La pega igual La pega igual En caso de una manca fea vieja Listo, uno ¡SOLO UNO! ¡SOLO! ¡SOLO! ¡SOLO UNO! ¡SOLO UNO! Fue bueno Por andar solo, murió Voy a armar por todos lados vieja Y de dos estoy a tope Por eso no puedo armar Y de estas de escopeta No, no No, para esta Ahí vieja Papelito, ¿no? Sí, vieja, papelito Para el silenciador, ¿no? Más tijeras Para el palo con Para el palo con 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 Alcoholemia Copetito No se me manques Este como se pones El palo con Yo creo que queda problema Voy a apoyar estos botiquinos Para recuperarme Y ya que los botiquinos se los pone Más rápido En todo caso Hay que aprovecharlo Ya hay que hay que aprovecharlo mira tengo harto bala brifle no tengo hasta bala mira oye Dina mira a ver se ha roto un abuelito ah por aquí es donde nos tratamos de pasar a ver se ha roto un abuelito y le ponen la salta a ver se ha roto un abuelito 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 ¿Vuela negra? Ahí está ¿Qué va a hacer? Matar a esos locos Y ocupar por fin esta ¿Por qué está cerrada? Es una trampa ¿Eso es una botella? ¿Eso es una botella ahí? Sí Una trampa eso ¿Una trampa o no? Yo creo que sí Algo detonará Mira si lo destruyó esa cochina Y eso no le hizo daño a la negra No Ahora voy a poner el sol a la abeja Dispara la que te vea y ve si eso realmente es una trampa no ¿Qué opináis? Sí No, pues negro, ¿qué está diciendo? Yes, sir Es una trampa ¿Qué hay? ¿Eso es ahí? Sí Bien brutal Le va a la trampa a los cabros Una sopita y sangrita Joder, el tiro esta Bueno, oiga Deme boletos para entrar Deme chin chin Deme Queremos unos pavitos Uy, aquí, ¿qué onda? Una escalera, mira ¿A dónde pasa, papá? Espera un segundo Espera un segundo No Uy, tiene miedo Déjame ver qué pasa aquí Mira, quiero escuchar alguna, vieja Hay un cortacartón Tijerita Falta el palo con clavos ¿Hay lobos? No vi ninguno, pero no lo seguro Deben haber cochinos por ahí Ah, aquí tengo que... Ya no ¡Eli! ¡Eli! ¡Mierda! ¡Estoy bien! ¡Vamos! 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 ¿Lo vi dirillá, cholo? Vamos a dar una vueltecita aquí Uy, que está la patada aquí Por echarla Eh No quiero pensar en eso Está la pura patada Mira el tanque ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Uy! ¡Uy! ¡Alto lobo, tío! ¡Oh, viejo! ¿Qué es eso? ¡La muerte se acerca! ¿Es un bus de reos por viajar allá o no? Mmm... Está enterrado, mira ¿Ves? Voy a salir a la casa que está en el fondo ¿Qué hay ahí? ¡Balas, pero...! ¡Deste copes! ¿Está ahí? ¿Está relleno de balas? Sí, estoy lleno La pistola no tengo tanto, pero... ¡Polema está... ...está brutalmente rígido! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Muy! ¡Liega! Los... ¡Ah! ¡Esta es una mujer! Sí. ¿Se le ven las pezones? La loca ¿Se le ven las tetas? Sí. no sabes cuantos? eran infectados? eran infectados no eran infectados ese quedo chachalupo las mosquitas se sentaron con el colecto baila marica si, perdon esta enferma? si, estoy bien por favor o se vuelve un infectado o se muere de una enfermedad o se muere de una enfermedad esta cabra y ahi esta bomba no pudiste subir? ah? por ahi no pudiste subir en del alto esto ah se gasta ah pero un silenciador botelloso una botella una botella o algo asi si vale que poco no vale la pena son 30 deberia doblarse para siempre o por lo menos unas 15 mas ah por aqui no por aqui no 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 cantemos no cantemos no cantemos es el canal de televisión mas mal mas mal mas mal Sin duda, tomo mi paso por aquí. Apuesto que paso por aquí. Pero... Quiero buscar... Antes de ir por ahí... ¿Qué? Vale, vale. Uh, Cecil, le metiste la pata entre medio vieja. Pero vieja, si me iba a ir... Hermano. Me iba a mover por... ¿Para arreglarlo? Si, pero... Vamos a borrarme ahí solo. Vamos a borrarme a... Si. ¿Cata aguja nomás? Esto era un... D'artes marciales. De... ¿Un toallito? Eh... ¿Qué trofeo? Venga pa' acá. Los trofeos. Ya no sirven de nada los trofeos. Mira. ¿Verdad? No sirven de nada los trofeos. No sirven de nada los trofeos. Oh, no sirven de nada los trofeos. ¿Verdad? ¿Verdad? No se puede arreglar la alarma ¿Pero cuas? ¿No tiene IPA o si? No, no tiene Te jodí mucho, si te interese no va Mira por 6, señor Agrega una mira para apuntar con mayor precisión los objetos lejanos presionando X Mira, mira por 6 No es malo Daño Daño a 100 Reemplaza el cañón para aumentar la potencia del disparo En 54 daño Bueno, por ahora Tiene mis costa mamá, no lo puede No 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 puede Un carrillo de comida ¿Otra vez? No, ¿qué fue? A lo mejor fue de las que tenéis tú, de las que explotan ahí porque no estaba el cable Yo no vi cable What? Oh, que mala bola aún Dejate, jo, pero Si muero Oye, que onda, un pucho Oye, que bríjido, las trampas todas Oye, que bríjido, las trampas todas No las vi Deja que le dices Está mimetizado Se ve muy poco el alambre Y la carga está escondida Bueno, mejor así no perdí el botiquín Apuesto que pasó por aquí Ya Ya Que está con el agua, loco Pacho, pachito, chavechito Tampoco es como que hayan encontrado tantas cosas allá Entonces, el cortito Hay un trastendente No hay nada El camarín No, se enojaron ahí Nada, ¿a bala? Vale, pero no tengo Está al taller, ahorita no hay Tijerita Esa es para mejorar Ya vimos la arma No hay nada A ver si no, pues, solo Ya, y la que me alcanzó ¿Dónde está? Ahí Ahí, está, mira Oye, pero así no se ve nada No se ve, pues, cholo Yo ni siquiera la vi Ya tampoco Mira Tengo que matizar la cocina Ahí, ahí No, 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 viejo Oh, de veras Oh, hermanos Si no se ven Jajaja Ahí se da el pollo Cholo nomás No te digas las soluciones Allá hay una Sí Y yo quiero ir para allá Quiero ir para allá No, no puedo Ah, sí, sí, puedo Puedo ir para allá Ahí te echan Quileto, suavecito Mira Los llevan vidrio No inventan el postel Llevaban vidrio Lleva un vistacito por acá Ahí te pasaste algo Larjecita Para hacerle el ñal Nada 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 Pero la puerta no es Oiga, hay puerta Sí Oiga, hay algo ¿Un código será? Parece, eh Dice Asegúrese de llevar El sobre blanco Antes del lunes Por la mañana La combinación Es Los últimos seis dígitos Del número De teléfono De Los últimos seis dígitos ¿Dónde sale? Abajo Hay una numeración Y eso es lo que sale ahí, ¿qué es? No, no, no No sé qué será 65, 55, 51 Es lo mejor ese Solo el último seis dígitos Pero el segundo ya Si tocas, hay que probarlo 65, 55, 58 Entonces tiene que haber una Una caja fuerte Ay, una enferma ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, sí Sí, sí Ahí está Ahí está Mira Botellita Yo te quiero No hay droga Esto es otra vez 0,1 Sí O no, no Era 0,06 ¿Ahora ha sido? Esa es la mirada La de la esta 0,6 Creo No sé No me acuerdo Del último dije No me acuerdo Este costado izquierdo Hay algo Siento brazo No, nada Nada con la mesa Esa es la mirada La de la esta 0,1 Por favor 0,1 Por favor Sí 5,5 5,0,1 El último Seguro El número El número ¿Por qué Tanto Faltan Como que faltan Números Sí No sé ¿Por qué no hay ¿Sabes dónde sacó el pedazo del cochino? Falta un pedazo que... Estamos condenados al exilio entonces... Pero es que no tiene que salir el pedacito... Seis dígitos... Vamos a hacerlo... ¿No tiene una nota que tenga que ver con esa cocina? No... ¿Sabes qué buscar? No, pues yo... Algo no le voy a salir... Ya, pero... Me va a ganar... Vaya gozala no, Yolo... ¿Ya es hora de evacuar? Debo de liberar todo lo malo... Ahora, Yolo... ¡Ay, comiste! Agíme encima, así que prepárate... ¿Quieres tu cuenta esta...? ¿Quieres que me haces ahí? ¡Has visto! Chicoas... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por ahí se le ve el oilo. Gracias. ¿Te asesinaste? ¿Puedes? ¿Puedes pitear? ¿Puedes pitear? No. 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 No se ve la caja con la maleza. ¿Puedes pitear? No. 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 a ver si solo ¿Va a rentar esa también? Esa vieja no va a ir Nada más que hacer ahí Quédate abajo Hay cables en las escaleras ¿Puedes hacerlos explotar? Aquí no Está el loco, ¿Ros? ¿Esto fue tan bueno? No hay que hacer esclavo por donde No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Ahí tú, antes de voy a echarlo Creo que se ve un poco Si, 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 si No hay que hacer Esclavo A ver A ver A ver No hay forma de él, picholo El problema es que se lo engañen No, no te da la... No se rompe Ahí veo el otro hijo, picholo Pero hay trampo por ahí, no ¿Por qué no te voy a subir vieja para acá? No vieja Ahí está la cajita, usted sabe Primero ¡Ah, mierda! No están siendo muy sutiles Aquí está el día de hoy ¿Ahora entreteras va al tiro? Sí O pueden estar esperando para emboscarme Necesito entrar ahí, caray Ahí está, ahí está Con cuidado Cuidado No me la, me la creo Es una entrada Deben estar esperando los coisinos ya Entres o no, hija ¿Qué? ¿Una llave? Si Uuuh Si, yo creo que me han hecho la cajita de si le va a noquearlo al tiro Para matarlo, tú, ¿no? A ver, qué, y cuánto sucio tiene Tiene, 5 de uso vieja con la tijerita a ver eso es lo de no caer de un prugo escaso o vemos cuánto dura si sirve o no sirve, porque la mina ya sabemos que no sirve la mina hecha de botella no le falta con focitos uuuh, más mambo ensai ensai jibar changer si sí sí no no jibar sono Tienes que hacer la ruta normal, ¿no? Ha sido por ahí Ahí va a ir chavando Ahí te queda la mano ¿O no? No, en la otra Muerto Y sanglita por todo el lado Mira esa vieja, mira esa Y esa la vieja No sé nada que Tommy es líder de los fríquidos Mira, flecha Una flecha, vieja Está haciendo la media parte Ahí Para entrar de la cocina Están muertos ahí adentro Ahí va Ahí va Cualquier chicheli Mira, afuera hay algo así O seis O seis Mira, cada vez está lleno Venga, vieja Le la ponga a ver Tiene una chita Cuidado Cuidado Va a ir poquito armado Está muy... mucha La música La música lo dice todo cholo Todo caso Buen chav No se No se abre chicha por todos lados también Los colgó Los colgó Rígido Definitivamente No son Tommy Tommy se gusta jugar colgados Jajaja No lo sé Pero es un mensaje Mira Ojalá 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 Pero mantenerte alerta Y los cuervos Las van a gozar como nunca Los cuervos Oh Ah, los destriparon Y los... ¿O puede ser que los mismos cuervos Los hayan destripado? No Estas son las tripitas Son como salchichas, vieja No se le da el apetito ¿Vamos a dar el apetito? 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 Es una pequeña carnicería Oye los rodamicos los traigo por fuera El apetito El apetito El apetito El apetito No, fueron todos buenos El apetito Dos No, te quede a subir por solo A ver ¿De que los destripen? ¿De que los destripen? ¿De que los destripen? los cocinios ya se fueron ya o tal vez están escondidos por ahí ahí se lo colgaron las tirititas pelajo si miran le rajaron la guata y lo dejaron ahí lo subieron si es que mira la negra está esperando ahí, hay un colgado también ahí, mira para arriba, a otro lado, el otro es tuyo si, mira la sangre que hay ahí, tiene que haber colgado ahí cerca de la puerta, ahí para arriba un baleado otro sanguinario la distinta tijerillas no, porque hay cosas que hay para trabajar botellita es más de... tijerillas gregor 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 Un poquito de agua de ahí Wilson Soske Esa es una tapadita de esa persona, Wilson Sico Quiere estar contigo, a lo mejor te deja Solos Mira, voy a ir al colegio, no hay Ya estoy lleno, chulo es hora del duelo agarraron y salieron la pistola la acción no va a ser la acción no va a ser la acción no va a ser la negra sabe hay un muerto ahí un muerto mira la pistola que copen la acción no va a ser Cuando esté trabajando, después de 3 meses vamos a comprar una tele Si me voy a comprar una tele Si me voy a comprar una tele Va a comprar una tele que encontré en Japón No me gusta la Samsung No me gusta la Samsung Dijeron que van a dejar de venir los cargadores de Samsung Que Samsung la empresa dijo que iba a mandar ahora los teléfonos sin cargadores No es que alguno ya acompañe que mande los teléfonos sin audífonos Ya pues estos dijeron que iba a empezar a mandarlos sin cargadores A lo mejor para hacer más ventas Venden por separar las cosas Entonces que todo puede ser una opción Para hacer marketing y para vender, la gente lo hace igual Si los viejos van a piensan en la plaga No le va a importar que lo tenga ahí un cargador Deja ahí ¿Qué es eso? ¿Cocina o no cocina? Esto se está escuchando feo Esto se está escuchando feo Ahorita deben salir a otras cosas vieja No No Los No 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 El Pabllo del Floral ¿Ya entraste ahí, hijo? Ya entraste ahí, no hay que caer eso Una cantimplora ahí No, ahí tiene un computador, pocholito Dios, el toque, ¿no? Demasiadas cosas yo diría, viejo Sinceramente Hay voces, po Pues la radio que está ahí, po, está Sí, estoy de ahí No hay más lado, viejo Hay una radio, si no me equivoco Ahí está la cocina, po Es ella Lía ¿Estás segura? Sí Supongo que el universo de aquella muerta ¿Esta fue la que va a todos o no? No, no, no No tiene nada Encontró foto Dina Dina Son ellos No espera Está cerca de Jackson Mira sus malditas sonrisas Es ella Ella lo asesinó Es la cocina Tres menos Tres menos Tres menos A ver Empezó la pelea Se lo no sabía rápido, así que había alguna cosa interesante Le puso la flecha en todos lados ¿Quieres un lugar para encontrarnos y revisar las cosas del día? Ah, claro, claro Dirijándonos al campo, podemos también asegurarles No hay una pistola ¡Jajaja! ¡Por Dios! ¡Ay Señor! ¡Por Dios! Cuidado, te quiere morir A ver acá, ahí están los cochinos Lo van a hacer en cualquier momento, así que... ... 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 claro ya mira ahí estamos matado rápido que hay el pollo este cacho, véate rápido, corre, 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 a la verga mira el otro anda por allá bueno solo hay que avanzar ahí escopeta le volaste a la cabeza que bonita escena escopeta Bajo Te diré, ¿y si pide eso o no? Garregaselo ¿Ya vas? ¡Felly! ¡Vamos! ¡Abraco, Abraco! ¡Felly! ¡Por esta ventana! Déjate yo Uy, eres un video ¡Din , aquí te escala! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh vieja! ¡Está bien la cocina! Muy bien, muy bien funcionará por ahora, continuará ¿Cuánta cocina ahora nadie, vieja? Vamos a 20 ¿Antigás? ¿Antigás? O sea, fácilmente me pidieron cochinado por ahí A ver si le están haciendo llover hasta los huesos, fija Mira como si te llorra, dice la cochina Eh, ahí, ahí No, buena Estoy recuperando balita Ahora sube Pensé que era el fin Lo sé No, fuiste bueno No revisaste ahí No, 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 no alcancaste a revisar Mira, deja Ya fue bueno ya, cocholito Avanzar, todo lo mejor, decimos ya Puede que haya encontrado cosas que ya tenía ya Son como gallinas estas cochinas Son como gallinas estas cochinas, ah Ahí están los cochinos No, no ¿Qué son? ¿Qué son? Esgarse y escrutas ¡Entendido! Tito 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 Te enteras Tito Tito Vamos a dar rí GUESS Tito ¿Vas a apelar la churro? . . tienen escopilas, estos cocinó brígidos ¡Ay, me afectó! ¡Corre, corre, corre! ¡Están corriendo! ¡Están corriendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Hermano, son pelotas! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Hermano, son modos! ¡Son modos a cocinar! ¡Oh, Dios mío! ¡Mirate, mirate, atrás de mí! ¡Oy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Iba a salir los otros! ¡Ya que te sirve un grino de otro, ¿no? ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ah! 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 ¡Det resentment! ¡Ah! ¡Ah! Buena estrategia solo La madre de Anatoly ha infectado ya Le he hecho la bombita Y viene, va, va Bueno, pues quiere cariño que lo matais No deberíamos quedarnos aquí en mucho tiempo ¿Toma lo que puedas y sigamos? Viejos se escuchan, pero ¿verdad es la cocina? La negra, la gruna en suya tiene razón vieja Cacha Hay tiene vida, ¿pantena ventura o vieja? No, el en el agua sabe chulo algo poco ombrella esos fueron los inicios de un brela solo mira, pistolero, está lleno ya si, lo dejo si, lo dejo si, lo dejo ahí hay otro un palo, a ver un palo si copeta también, chico si, lo dejo 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 y a cocinar si, lo dejo y a cocinar un palo derrumbe derrumbe mmm, chico ah, chico ah, chico ah, chico eh, está hasta el wey vueso mira, que grasa no, pollo qui ah 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 ahora se ha tirado el grasa o el chico más, ¿cierto? la voladita está lleno al colegio viejo no ha de brillar dina 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 ¡Mueve, ve! ¡Mueve, ve! ¡Uuuuh! ¡Mierda! ¡Ve, ve! ¡Sí, sí! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Estoy viejo, pero te trae a esa, subete! ¡Mierda! Estoy muy cansado ¡Sangamos de aquí! ¡Sangamos de aquí! ¡Uuuuh! ¡La negra está cansada, vieja! ¡No deja tu dormir, pum! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Rompo las ventanas! ¿Escuchaste como me seguían llamando? ¿Scarth? Me pregunto que el buen tiempo de esos murales Y destrijo esos lobos Puede ser... Todos en esta ciudad son unos psicópatas ¡No jodas! Hay una entrada aquí abajo Hay... ¿Cuserte? ¡Diablos! Hablando... ¿Aro... ¿Aro? ¡Oro! ¿Pero? ¿Aro? ¡No! Me resuelvo, esta es la... Disculpa, llame encima Cielos ¿Alguna vez le explica algo así? Los gorrines tienen esforas y vacías Pero somos uno como uno No importa porque estén peleando Dejemos que maten entre ellos De acuerdo Una soga chulita ahí ¿Cuál es el plan? Allá hay una escara Bien ¿Cómo no llegamos allá? Bastará Ahí quedó botán Allá es todo donde buscará el frío. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Las escaleras rotas Diablos ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Por aquí! Esa es suena feo Si, no se mueren rápido Es que hay que mantenerte alejado Escopeta Ah, vieja la vieron Ahí está uno Ah, vieja la vieron Si, no se mueren, tranquilo ¿Van a incendiar? Ah, vieja la vieron Ah, vieja la vieron Ah, vieja la vieron ay que cocina la rata hoy la rata en vez de cubrirse anda arrancando no estoy bien tan valientes así es como los llaman de donde salieron los tan valientes no tengo ir pero son asquerosos era necesario el papel te ha costado encontrar el papel el papel el papel el papel ¿Qué pasa? suena como que se den un impacto chum tijeras está vamos a morir vamos a morir chist mira las que más lejos de ácido fue bueno fue bueno ese chamelo bueno todo que sin botella no es la pena será jajaja no 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 vamos a ver como siete cocinas y no 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 tomate tu tiempo Yaa... ¡No, no, no! Ok, ok Yee... malos. Creo que para ti eso es natural. Pues si, lo natural es estúpido. Puetita. A ver, no va solo. Después viene el arrepentimiento. Uy, también hay una salida. Como que es media negativa la cocina. Creo que viene el saludo. Deberían mantenerse los lobos. Elis. 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 ¿Qué es lo que necesito? Código verano ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? El código es tuyo ¿Eh? Sí Echaba una lata de refresco No sé por qué es tuyo Mmm Mmm Por de acaso otro ya hay viejo Nunca sabe 1,5,2 El código es 1,5,2 Bien Son muchas pistas Si no puedes descubrir el resto Es la persona equivocada Menos fijo A lo mejor la carta Venía la continuación del número Fue un 1,5,2 Bien Y la demás cocina no hay nada Ahí no hay nada, no Ver... Ver... Tampoco sabemos si se repiten los números Tampoco sabemos si se repiten los números Magia Magia Me encanta Me encanta Deja si yo le dije cuál era la clave Que magia bueno Que magia bueno No... ¿Que magia bueno Cuídps Da más, Shalom ¡Suscríbete al canal! ¿No te quedan más puertas por ningún lado? 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 ¿Qué fue eso? ¿No te quedan más puertas por ningún lado? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí se agarran el chazo con los monos. ya no queda más que hacer sí 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 el comienzo del fin pero ah e ah ah Un segundo, un segundo Eso es Hay luz, se ve el sol El nuestro cagó ahora es la guaría de los cortitos Claro Los cuatones Gracias Chambre, tambaleante Si cuando ves que hay nubes infectados Solo veo piel abierta Así voy a ser casada Tengo que pasar para No sé si me diría mi abuelo Tenemos que pasar C theta Es la fuerza Vendigo No sé si Lo canto Tamba 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 No, el paseo ya este jate, que buros, un parso por ahí una vez Mira la cajita ahí, pura merca Está escondido, voy a quemar la viera o qué joder Dios, cuánto tiempo siguió funcionando desde la pandemia Yo también veo luz Dina, Dina, sí Otra vez con Yules, para Yules Obno testamento Sacaré Esto es muy bueno, para pegar el cruz de huevo y el cruz de huevo de la vaca Esto es muy bueno Para pegar el cruz de huevo y el cruz de huevo de la vaca No, vieja, te quedaste rapado Ahí yo creo que voy a subir Hay que ir a la escondida vieja Es la cocina, ¿qué está esperando ahí yo? Algo a ojera, a lo mejor Nos acercamos a la luz No, ahí está la luz Vamos a tirar algunas zonas Oye, te subiré hasta ahí Sí, sí Está te relajado a la luz ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Vamos Te esperas, más solo Zombitis Se ha convertido en zombie Sí, y va a morir Por tu mano Sí, por el rico No, 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 no No, ni va a morir No, ni va a morir No ¡Eli! ¡Eli! ¡Tu máscara! ¡Ten, ten! ¡No, no, no! ¡No, Dina! ¡Para! ¡No! ¡Eli! ¡No! ¡Ya! ¡No estoy infestada! ¡No estoy infestada! ¡Estoy inmune! ¡No estoy tosiendo vez! ¡No! ¡No! ¡Dina! ¡Dina! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Puedes correr? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Que viejo! ¡Choca un alligator! ¡Sa 응! ¡La Nelly! ¡Uuua! ¡En alors! ¡La Nelly! ¡Forca de alli! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Garras por Hor取ch! ¡Derecha! ¡Sí! ¡Beeeeee! la negra se muero un cacho al pasar vieja negra asquerosa pasa tu primero vamos a subir por esta primera la otra 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 édebre la otra es la otra la otra la otra la otra es esta Ya no duermo ni muerto en la cocina ¿Pero qué hace la inmune a esta cocina? El seguro de la vida solo ¡Wilson! ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? Eli, te vi respirar horas Ya te lo dije Soy inmune ¿Eres inmune? Por favor Me mordieron hace mucho tiempo ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada La quemadura química María, Tommy y Joe son los únicos que lo saben Sabían ¿Y ahora tú? ¡Wilson! ¡No hace de una vuelta! No puedo Contagiarte Si es lo que te preocupa Pero tampoco puedo hacerte inmune ¿Qué va a ser? ¿Se separarán? ¿Esa cocina se va a morir? ¿Pero? ¿Podrías decir algo? Por favor ¿Podrías decir algo? El Eli Me mordieron Creo que estoy embarazada ¿Qué? ¿Qué? Descuida Esto es tuyo Me voy a ver ¿Qué es el tuyo? Pelotua ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que hagamos ahora? Nada Nada Solo necesito Es una broma ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé Hace algunas semanas ¿Unas semanas? Pudimos 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 haber dado marcha atrás No lo sabía Tenía mis dudas No quería ser una carga Ahora lo eres o no Se la dejo cortita Eres una pinche carga Voy a Revisar Que se nos ha salvo Tampoco No 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 Esto es lo que se me Así que ya se la habían dejado ya meloso Si, parece que es el chiquillo ¿Qué? Estaba muerto Estaba muerto Estaba muerto Medio cachito No, es que va a retrasar todo Mira, ahora pégale la de coladrillo a la caída Va a despeñar con este juego vieja Si, cuando jugaba recién llegaba a cenar con este Calcula Si, se le persiguen los zombies chulos A ver si no lo guardes ahí Todavía no ha sido así que el mambo No fue así que el mambo No, es que en sí quede salva No, es que en Clerk